Hola, me han preguntado, oye, ¿cómo funciona la paridad? Vamos a explicarlo con un ejemplo. En la lista A y B, estos son los resultados. Recuerden que las candidaturas van trenzadas, mujer, hombre, mujer, hombre y así sucesivamente. Los ganadores en este caso fueron, y aquí hay que ver el resultado, ¿ya? Cuando se produzca el resultado, los ganadores fueron un hombre con 30.000, un hombre con 10.000 y un hombre con 5.000, es decir, tres hombres. Entonces la ley lo que dice es que ningún sexo puede superar por más de uno al otro. Por lo tanto, acá dos hombres tienen que ser reemplazados al tercero más votado por una mujer para producir ese efecto. En este caso, un escaño, o sea, un distrito de tres escaños. Entonces, vamos al menos votado de los seleccionados, 5.000, vamos a ver la lista y la mujer o de su partido o de su coalición más votada reemplaza a este hombre. Entonces se va a producir un reemplazo y este hombre no va a quedar y va a quedar esta mujer. Veamos un distrito de cuatro y supongamos que en este ganó una mujer con 30.000, mujer, mujer y mujer. Bueno, de nuevo, la ley dice que tiene que haber equilibrio de sexos. Por lo tanto, tiene que haber mujer, mujer, hombre, hombre. Entonces, las dos menos votadas que resultaron electas, en este caso, esta mujer que obtuvo 10.000, vamos a ver la lista. El hombre de su partido o de su lista más votado, en este caso 8.000, la reemplaza. Este hombre va a reemplazar a esta mujer. Y así con esta de 5.000, vamos a ver la lista. Este hombre que obtuvo 3.000, la reemplaza a esta mujer y así se produce equilibrio de género. Contexto-cl, síguenos ahí, estamos explicando el proceso constituyente. Soy Claudio Fuentes de la UDP. Chau.